La red de salud de AXCOPE en coordinación con la gerencia regional vienen realizando actividades en la actualización del uso de la ibrimentina frente a la pandemia. Hoy por la mañana se reunieron personal médico y auxiliar en las instalaciones de la municipalidad con la ponencia del doctor José Gutiérrez, asesor de gobernación en lo que respecta a la salud. Es de que todos aprendan lo que es los cuidados para identificar los síntomas del coronavirus. Identificar cuando deben cogerse la cara si no se han lavado la mano. Y ahí venían los seis pasos para evitar el contagio. Y con eso hemos cortado la cadena del contagio del coronavirus. Es decir, nunca en tu casa vas a volver a comer frente a otra persona porque es el lugar donde yo me quito la mascarilla y justo la otra persona viene de contacto con alguien y me contagió. Con el doctor José Gutiérrez, asesor de gobernación en el área de salud de la región La Libertad, ¿no? Para que nos pueda informar de esta importante reunión con todo el personal médico auxiliar de la red de salud. Muy buenos días. Sobre todo decirles que la red de AXCOPE, así como el gobierno regional, están desarrollando varias actividades como esta. Es una reunión de concertación de conocimientos y sobre todo actualización sobre el uso de la invermectina como un potente desinflamatorio pulmonar, un antiparasitario y también que disminuye la replicación de los virus de RNA. Se ha traído la evidencia en relación al uso y sobre todo recordarles que la invermectina se utiliza por criterio médico y se utiliza en los pacientes que tienen factores de riesgo. Los factores de riesgo conocidos, se acuerdan que nos decían hipertensión, diabetes, etc., hay que agregarle a los que tienen desnutrición, anemia o tuberculosis. Y esos son los elementos esenciales y el factor de riesgo sería también la actividad física que yo desarrollo. Por ejemplo, si soy comerciante, si soy mototaxista, taxista, si simplemente yo voy a los mercados a comprar, ya estoy escondiéndome. El especialista en salud también resaltó las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla, el protector facial y los seis pasos que uno debe de cumplir como el lavado de manos, desinfección de los zapatos, lavado de ropa, el no tocarse la cara, entre otros puntos para evitar el incremento del COVID-19. Las medidas de bioseguridad son muy importantes en esta segunda ola, sobre todo el uso de la mascarilla, el protector facial y los seis pasos para evitar el contagio que ustedes habían escuchado. Se acuerdan de quitarse los zapatos, lavarse las manos hasta que salga espuma, luego lavar la mascarilla domiciliaria, el protector, luego lavarse las manos y como punto cinco, recién tocarse la cara o lavarse la cara, paso seis, me quito la ropa, la lavo con agua y jabón y la pongo al sol porque la radiación ultravioleta mataba el coronavirus. De igual forma, con la ropa de cama, durante estos siguientes años que vamos a estar tal vez en espera de la vacuna o en espera de alguna modificación, pero lo que sí tenemos que entender es que la alimentación es crucial como elemento para sostenimiento de la respuesta inmunológica, por eso se está priorizando el uso de pescado negro, jurel, caballa bonito y las menestras, las alberjas. Ese es el pedido que hemos hecho, el alcalde de la municipalidad de Chocope, muy acertadamente ha tomado estas ideas suyas para hacerlas llegar a la comunidad y comenzar a hacer la arborización y también la siembra de árboles frutales para el consumo humano que queremos que se extienda en todo el valle. También exhortó a controlar y ser responsable en el uso del oxígeno medicinal cuando el paciente está por debajo de los 90 en saturación. Recordó que el oxígeno no cura el coronavirus y esto en referencia a que en algunas oportunidades se aplicó oxígeno a pacientes con saturación superior a los 90, empeorando su condición de salud en lugar de mejorar. El estado pues en el nivel de riesgo muy alto, ahora pues nos encontramos en el nivel de riesgo alto, algo contradictorio doctor, porque las cifras no se detienen, siguen incrementándose más casos COVID en nuestra provincia. Muy bien, miren, lo importante que tienen que saber la población es que la cantidad de contagios van a seguir aumentando, no se desesperen, no entren en pánico por esa información. Aún cuando llegue la vacuna y todos estén vacunados van a seguir aumentando la cantidad de contagios, lo que nos debe preocupar es la cantidad de muertos. Entonces, si la cantidad de muertos se está disminuyendo, significa que lo estamos controlando. A diferencia de la primera ola, a esta segunda ola, en la primera ola la gente estaba al 60% en su casa, 40 salía, pero en esta segunda ola tenemos al 100% de personas afuera. Y a pesar de que hayan salido, no se ha controlado, todos han ido a sus fiestas COVID, sus reuniones, han tomado cervezas de un solo vaso, ahorita cuál es el factor? Que yo me estoy contagiando cuando yo como frente a mi familiar, cuando yo me quito la mascarilla para comer, cuando yo no me lavo las manos. Y sobre todo, ahorita es educación. Nunca, nunca me puedo tocar la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, si no me lavé las manos hasta que salga espuma. La falta en estos momentos de oxígeno, muchas familias están desesperadas por salvar la vida de sus familiares. Sí, y sobre todo, ahorita lo que tienen que entender, que el oxígeno no es una cura contra el coronavirus. Estamos hoy día de hoy, hemos expuesto lo que es el cuadro de oxígeno terapia, y donde se demuestra que muchas veces las personas cuando bajan del 93% de oxígeno en la costa, ya le están poniendo oxígeno, y es innecesario. Cuando yo le pongo oxígeno a una presión inadecuada, ya más de 4 litros, yo debo de cuidar de no romper el pulmón. Entonces, esas personas que están en su casa y que le están dando oxígeno, a veces 8 o 10 litros por minuto, les estoy haciendo un daño al pulmón. Y cuando eso llega, ya no pueden respirar más, llegan al hospital a morir, porque ya no hay forma de recuperar un pulmón roto. Si yo le doy el tratamiento en los primeros síntomas, no vas a llegar a necesitar oxígeno ni internarte. ¡Gracias!